Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Gustavo Quinteros ante Unión Española por la fecha 24 Campeonato Plan Vital 2022 Con Cortés en el arco, Opasso, Falcón, Amor y Suazo en la primera línea En el medio campo arrancaría Pavés, Pizarro, Más arriba Boussat, Hinn y Costa Y en el ataque estaría solo Juan Martín Lucero Por su lado el equipo del técnico César Bravo comenzaría con Mejía en el arco Pavés, Fernández, Villagra y Magnasco conformarían la línea defensiva En el medio campo estaría Leiton, Barrios y Acevedo En el ataque tendríamos a Ñáñez, Rivero y Piñeiro Cabe resaltar que este partido se jugará el 8 de septiembre a partir de las 18 horas de Chile Ojo que en la tala de posiciones Colo Colo se encuentra en el primer lugar con 48 puntos Mientras que Unión Española se encuentra en el puesto 5 con 36 unidades Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video